¡No conseguiremos nada! ¡Espera que salga él! ¡Espera que salga él! ¡Vamos, tío! ¡Venga, reírse! ¡Así no conseguiremos nada! ¡Nord! ¡Nord! Ah, está ahí. ¡Nord! ¿Es usted un hombre difícil de encontrar? Me llamo Latura, soy del SME. Tiene que bajar ahora mismo. Eso suena a orden, señor Latura. Si quiere darme una orden, llame a mi línea 900. Esto va en serio. Escúcheme, usted y yo saldremos juntos de aquí, así que vaya bajando muy despacio, ¿vale? Por aquí no hay salida. Esto es como un castillo de naipes. Si se derrumba, tendrán que recogerle con pinzas. Este conducto no se derrumbará. ¿Sabe por qué lo sé? Simplemente porque tengo un instinto para saber cuándo se puede forzar una situación, ¿entiende? Si cree que voy a empezar a replanteármelo ahora porque lo diga un sanitario sin agallas, será mejor que vuelva a la realidad. No me haga perder el tiempo y vaya atrayendo a esas personas. ¡Nord! ¡Quieto ahí! ¡Nord! Tiene que sacarme de aquí. ¡Iré con usted! ¡Sáqueme! ¡Nord! ¡Nord! Espero que lo logre. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Yo siempre logro lo que quiero, señor Latura. ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡No te pares! 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 ¡Ya falta poco! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No hay salida! ¡Todo se está derrumbando! ¡Me has mentido! ¡Al suelo! ¡No te pares!